Bienvenidos a este espacio esotérico, les saluda Lorena Tarot y esta semana estamos con el horóscopo del 20 de junio hasta el 26 de junio. Así que ya lo saben, ahora vamos a empezar con el primer signo del zodíaco que es el signo de Aries. Aries es un buen proyecto en mente definitivamente, has estado trabajando en ello, has estado estudiando mucho, has estado perfeccionándote y esto definitivamente te da los resultados que ahora tienes. Ahora eres una persona mucho más segura, ahora eres una persona mucho más capaz, has adquirido mucha experiencia y eso te sirve definitivamente para enfrentar esta situación, para tomar las cosas con más seguridad, para enfrentar las situaciones adversas que te vienen a lo largo de esta semana querido amigo de Aries. Ahora vamos a ver en cuanto a lo que es la parte sentimental que llega para ti, definitivamente hay una propuesta de alguien que jamás esperaste, alguien que siempre ha estado pensando en ti, alguien que siempre ha estado queriendo iniciar una relación contigo muy amigo, muy cercano a ti y eso definitivamente hace que las cosas fluyan más rápido y todo sea como mágico. Así que aprovecha esta buena semana para ti en cuanto a lo que es la parte sentimental amigo de Aries. Ahora vamos con el siguiente signo del zodíaco que es el signo de Tauro. Tauro, cerrando un ciclo, cerrando una etapa, cambios, transformaciones, definitivamente hay una situación muy buena para ti y eso te da gran ventaja. ¿Por qué? Al tú cerrar una etapa definitivamente te vuelves más inteligente, te vuelves más maduro, te vuelves más sabio y eso te hace ganar experiencia, eso te hace disfrutar de las etapas que vas dejando atrás. Entonces aprovecha este buen momento amigo de Tauro y emprende todo lo que tengas que emprender. Todo depende de ti, no tengas miedo, confía en ti, tú ya has hecho esto antes, solamente es cambiar algunas cosas y centrarte en lo que realmente estás buscando. En cuanto a lo que es la parte sentimental Tauro, muy buenas comunicaciones, muy buenas conversaciones, acuerdos. Esta persona que tienes a tu lado es muy importante, te hace abrir los ojos, te hace darte cuenta de qué estás fallando, en qué estás haciendo mal, qué deberías o qué no deberías de hacer. Es muy importante porque eso hace que te sientas más seguro de ti mismo. Así que aprovecha esta persona y agradece por todos esos consejos que siempre tiene tan acertados para ti. Ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco que es el signo de Géminis. Géminis, te sientes un poco cansado, estás un poco agotado, definitivamente el ritmo que estás viviendo las cosas no es el que estás acostumbrado. Hay mucho más sacrificio que hacer, hay muchas cosas que dependen de ti, pero vale la pena, vale la pena cada esfuerzo que haces, vale la pena cada sacrificio que haces porque eso te va a hacer llegar a tu meta, eso va a hacer que tú concretes las cosas mucho antes de lo que tú tenías planeado, de lo que tú tenías planificado. Definitivamente el esfuerzo viene con su recompensa. Así que sigue adelante amigo de Géminis, no desmayes, no decaigas, sigue así tan constante como siempre. En cuanto a lo que es la parte sentimental, hay malos entendidos, hay conflictos, hay indecisiones, inseguridades, cosas que no te hacen sentir tranquilo. Definitivamente todo lo puedes solucionar, todo lo puedes manejar. Tú eres alguien que conversando arregla todo. Entonces eso es lo que tienes que tener en cuenta para esta semana. Una muy buena comunicación, una muy buena conversación. ¿Para qué? Para que limes asperezas, para que limes dudas, para que los conflictos se vayan disipando a lo largo de esta semana amigo de Géminis. Así que ya lo sabes. Ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco, que es el signo de Cáncer. Cáncer, has estado sintiéndote muy estancado, has estado sintiendo que no avanzas, has estado con una actitud, con un carácter irreconocible prácticamente, porque definitivamente las personas que tienes a tu lado ya no te admiran si no te tienen miedo, porque has pasado límites y eso no te da una tranquilidad, eso no te da armonía en cuanto a lo que es tu ambiente laboral. Así que trata de corregirlo y trata de mejorar. Cambiar, escuchar, acercarte más a las personas que tienes trabajando a tu lado y ser más compañero, más solidario. Eso es ahorita lo que más te conviene para ti amigo de Cáncer. En cuanto a lo que es la parte sentimental, siguen los conflictos, siguen los problemas, siguen los inconvenientes y eso no es nada bueno para ti. Definitivamente trata de evitar, trata de corregirte, trata de cambiar, trata de ser una mejor persona, no solamente por ti, sino por todo el entorno y toda la gente que realmente te quiere y te aprecia. Ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco, que es el signo de Leo. Leo, definitivamente hay una situación muy, muy ventajosa para ti, hay algo que tienes que aprovechar, no te lances del todo, analiza las cosas, estúdialas, porque tienes que estudiarla, tienes que analizarla, tienes que ver si realmente te convienen o no. Hay cosas que sí, que tienes que tomar, hay cosas que sí tienes que considerar y hay otras que vas a tener que descartar o que vas a tener que desechar, porque definitivamente no están en la línea que tú tienes, ¿no? Entonces no quieras acaparar todo porque eso no va a ser bueno para ti. Puedes ir proyectándote a más, pero lentamente, poco a poco. En esta semana, amigo de Leo, no te conviene que te aceleres para nada. Así que ya lo sabes y solamente considéralo. En cuanto a lo que es la parte sentimental, un buen inicio, un comienzo, alguien que está conectándose perfectamente contigo y eso te ayuda muchísimo. Entonces trata de relajarte, trata de distraerte, trata de que hayan salidas, trata de que hayan encuentros, porque eso te va a servir de mucho. Entonces consideralo muy bien, amigo de Leo. Ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco, que es el signo de Virgo. Virgo, buen momento para ti. Las posibilidades llegan sin saber cómo. Tienes que tomarlas, tienes que hacer que las cosas se vayan estabilizando para ti, Virgo. Sé como siempre eres tú, tan mental, tan analítico, tan ordenado, porque eso hace que las cosas siempre sean buenas para ti. Hay un poco de complicaciones con lo que es el dinero. De repente en algún momento no vas a tener la disponibilidad que creías o que pensabas, pero es solamente por un corto tiempo. Ese tiempo vas a poderlo aprovechar para concretar reuniones, para concretar acuerdos, para llegar a hacer las cosas de una manera mucho más armoniosa. Entonces definitivamente aprovecha esos momentos de estancamiento o de demoras que van a llegar a lo largo de la semana, amigo de Virgo. Ya lo sabes. Ahora en cuanto a lo que es la parte sentimental, hay una situación que te involucra. Hay una situación en donde tienes que actuar de una manera diferente. Tienes que acercarte más a la persona que tienes a tu lado. Tienes que ser más sociable. Tienes que tratar de agradar a la otra persona, tratar de darle su lugar, tratar de darle su espacio y sobre todo respetar a los amigos que tienen. Entonces eso va a hacer que las cosas en cuanto a lo que es la parte sentimental se equilibren mucho para ti, amigo de Virgo. Ya lo sabes. Seguimos con el siguiente signo del Zodíaco que es el signo de Libra. Libra, así como llegan para ti ganancias, también hay situaciones un poco complicadas o un poco difíciles. No es un buen momento económico para ti en esta semana. Las cosas no fluyen como tú estabas esperando. Pero que esto no te desanime. Esto definitivamente va a ir mejorando en el transcurso de la semana. Llegan otras personas interesadas en lo que tú estás manejando. Pero tienes que hacerlo con cautela. Tienes que ser muy precavido porque definitivamente hay personas que quieren cosas muy grandes y no estás todavía en capacidad de cumplir con eso. Entonces vas a quedar mal. Es mejor que lo tomes con calma, amigo de Libra. Ya lo sabes, tómalo en cuenta. En cuanto a lo que es la parte sentimental, estás cometiendo muchos errores y tu persona amada siempre está detrás de ti haciéndote ver en qué estás fallando. Toma en cuenta lo que te dice, trata de corregir esas fallas, trata de mejorar como pareja, como ser humano, como persona. Eso es muy importante porque eso va a hacer que las cosas mejoren para ti en todo aspecto. Así que considéralo amigo de Libra. Ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco que es el signo de Escorpio. Escorpio, definitivamente un buen momento para ti. Hay una situación que va muy bien contigo. Hay una situación que te hace ser un ganador. Y esto es cómo manejas las cosas. Esto es lo inteligente que eres. Definitivamente hay una situación muy buena para ti. Y eso es lo que tienes que manejar. Eso es lo que como que tienes que seguir en esa misma línea. ¿Por qué? Porque tienes éxito, porque tienes triunfo a lo largo de la semana. Y eso es porque tiene que ver contigo, tiene que ver con el grupo que tienes, con el grupo que empujas, con el grupo que sacas adelante. Eso es importantísimo para ti porque hace ver que las cosas funcionen correctamente. En cuanto a lo que es la parte sentimental, estás un poco disperso, estás un poco inconstante, no sabes qué es lo que realmente quieres. Entonces, si estás así de inseguro, es mejor que te des un tiempo, que analices las cosas y que reflexiones. Sobre todo, eso va a ser muy importante para ti, amigo de Escorpio. Ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco, que es el signo de Sagitario. Sagitario, hay ciertas dudas, hay ciertas cosas que no están como que muy claras para ti. Definitivamente es mejor que en esta semana sigas mucho tu intuición. Siga mucho esas corazonadas que tienes. Entonces, definitivamente si hay alguien que no te da la confianza necesaria para hacer cosas, es mejor que lo dejes pasar, es mejor que lo descartes, es mejor que lo programes para más adelante. Eso es muy importante porque va a evitar que caigas en pérdidas económicas. Así que tómalo muy en cuenta y sigue esa intuición que esta semana va a estar muy aguda. Amigo de Sagitario, en cuanto a lo que es la parte sentimental, las cosas se acomodan mucho, las cosas definitivamente van mejorando y eso también te da tranquilidad a ti. Ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco, que es el signo de Capricornio. Capricornio, un buen momento en cuanto a lo que es la parte económica y las cosas van a seguir creciendo, las cosas van a seguir mejorando, definitivamente van a llegar y van a tocar la puerta para darte más oportunidades, para mejorar cosas, para agrandar, para emprender. Aprovecha todo lo que esté a tu alcance. Haz las cosas como siempre las haces, ordenadamente amigo de Capricornio. Este buen momento no te va a volver a llegar, así que sácale el jugo, aprovéchalo al máximo. Ahora, en cuanto a lo que es la parte sentimental, definitivamente tienes que tratar de ser más condescendiente, tratar de entender a esa persona que tienes a tu lado, tratar un poco de ponerte en sus zapatos y hacer que las cosas mejoren en cuanto a lo que es comunicación y en cuanto a lo que es muestra de afecto. Así que ya lo sabes, amigo de Capricornio. Ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco, que es el signo de Acuario. Acuario, no tienes nada todavía concreto y ya te estás creando falsas ilusiones, ya estás haciendo que las cosas sean o estén en una dimensión que no va contigo. Toma las cosas con calma, pon los pies sobre la tierra. Definitivamente esto tiene mucho que ver contigo. Haces muchas cosas a la vez y a las finales no terminas haciendo nada. Y eso siempre te hace estar en la cuerda floja en cuanto a lo que es la parte económica. No lo vuelvas a hacer, no cometas los mismos errores, saca todo lo que ya has aprendido, saca las experiencias, saca las cosas del pasado, pon todo lo que has aprendido en práctica y eso te va a ayudar mucho a estabilizarte, por lo menos a estar más tranquilo económicamente, amigo de Acuario. En cuanto a lo que es la parte sentimental, un viaje corto hace que las cosas mejoren y hace que todo lo de la parte sentimental salga a flote y sea muy bueno para ti. Hay muestras de afecto, hay muestras de cariño, hay consideración, hay muy buena comunicación. Aprovecha ese buen momento sentimental, amigo de Acuario. Ahora vamos con el último signo del Zodíaco, que es el signo de Pisces. Pisces, definitivamente ha habido un momento algo complicado, no tenías mucha experiencia, te está costando salir, te está costando superarte, te está costando estabilizarte y salir adelante. Toma todo esto como una gran enseñanza, toma todo esto como un buen aprendizaje, definitivamente las cosas ya no te van a volver a pasar, esto va a servirte como experiencia. Es importantísimo que manejes las cosas a tu ritmo, que manejes todo de acuerdo a tus posibilidades, amigo de Pisces. No te abrumes con cosas, no te llenes con cosas, ve a tu ritmo, ve con calma, ve poco a poco, ve lentamente, que eso solo va a ir haciendo que las cosas fluyan correctamente para ti. Que no te preocupe tanto la parte económica, porque definitivamente esto va a llegar. Así que ten paciencia, amigo de Pisces, en cuanto a lo que es la parte sentimental, malos entendidos, conflictos, peleas, cosas absurdas, cosas innecesarias contigo, definitivamente has estado de muy mal humor y la persona que tienes al lado ha estado pagando los platos rotos. No hagas esto, amigo de Pisces, se considera mucho más al ser amado que tienes al lado. Así que ya lo sabes, eso ha sido todo por esta semana, queridos amigos. Cualquier duda, no duden en comunicarse conmigo a través del 993-715-727. También seguirme en mis redes sociales, en TikTok y en Instagram. Muchísimas gracias, hasta la siguiente semana.